En el capítulo de Mañana de Amar es para siempre, Sonia acepta comprar un ordenador para incorporarlo al día a día de la agencia, pero Medina vuelve a meter la pata provocando la enésima discusión entre ellos. Carmen y Raúl vuelven a discutir cuando ella descubre que Raúl la invitó a la boda gracias a la intercesión de Uriarte. Además, de nuevo Fran trata de acercarlos sin éxito.Benigna y Vici están decididas a vender, y se proponen despedirse del videoclub a lo grande. El origen del aceite hace que Sebas deba plantearse abandonar su venta antes de que pueda tener problemas. Como buena Gómez Sanabria, Catalina consigue trabajo en el King's con el objetivo de ganar dinero para ayudar a Leonor. Mientras, Manolita tiene que enfrentarse a Uriarte cuando éste descubre el plan de la gerente para derribar el nuevo sistema de comisiones. Rubén se interesa por la vida de Cristina, y Penélope le cuenta lo ocurrido entre ella y Marcos. El médico está preocupado por sus cuidados una vez salga del hospital, y la maestra se presta a alojarla en su casa y ser garante de su salud. Uriarte sigue intentando ganarse a su hijo, sirviéndose de Coral para conseguirlo, recordándole que Carmen y Germán ignoraron su decisión, y contrataron como gerente a Manolita en lugar de Coral. Consciente de la estrategia de Uriarte, Coral sabe lo que el nuevo presidente de Garlo trama, y no le va a poner las cosas fáciles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.